Macron style. En una concentración de la oposición venezolana ha aparecido por sorpresa este hombre, Óscar Pérez, el piloto que atacó con su helicóptero la sede del Tribunal Supremo de Venezuela. Enérgico y acalorado, este piloto ha pedido el apoyo de todos para la consulta popular que tendrá lugar el domingo. Que este narcogobierno caiga el 18, un trancazo general nacional sin retorno, hora cero. La consulta popular se hará con dignidad. Ya ven las calles de Venezuela, que son un hervidero de protestas, un día sí y otro también. Desde abril, más de 90 personas han muerto y otras 1.500 han resultado heridas en las manifestaciones. Pero además de la violencia, es la escasez de alimentos y de medicamentos lo que está expulsando a muchos venezolanos de su propio país. Queremos que vean estas cifras, las cifras que proporciona hoy la Agencia de la ONU para los refugiados. En 2016, 27.000 venezolanos solicitaron asilo fuera de su país. 27.000. Pues bien, sólo de enero a junio de 2017, esa cifra se ha elevado hasta 52.000 personas. Casi el doble que todo el año pasado. La situación es especialmente llamativa en España. Venezuela es el principal país de procedencia de las peticiones de asilo que recibimos. En 2015 llegaron sólo 596 solicitudes de asilo. En 2016, ese número se ha elevado hasta las 3.960. Esas cifras son el síntoma más claro de la desesperación de los venezolanos, obligados a abandonar su país o a buscarse la vida como sea para subsistir. La bandera española, pisoteada. En su lugar, en la fachada de esta sede de la Generalitat, luce la estelada. El asalto a la fuerza del edificio ha sido uno de los objetivos simbólicos. Se han enfrentado a la seguridad privada hasta desbordarles para tomar las oficinas con este grito. Camino libre hasta su trofeo. Antes ya asaltaron la estación del AVE. Los dos Mossos que la custodian no pueden frenar la avalancha. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! Y este domingo, en el objetivo, después de la entrevista de Jordi Évole con Nicolás Maduro, entrevistón a cachetadas, o que solo faltaron cachetadas, decía Maduro, el presidente de Venezuela. Pastor, en el objetivo, un hombre que ha estado cara a cara con la justicia. Un hombre que formaba... Le gustan estas situaciones. Pero que tienen una cierta tendencia, digamos, a lavar los gobiernos bolivarianos y cubanos. ¡Ven a la otra tendencia... ¡Ven a la segunda tendencia! En Madrid, en urbanizaciones de lujo como la finca o Somosaguas, las ventas en el primer semestre de 2015 han subido un 55% y estamos hablando de casas que valen 10, 15 o 20 millones de euros. Además de futbolistas, hoy en día, ¿quién se está comprando este tipo de mansiones o pisos en Gran Vía que valen 1, 2 o 3 millones de euros? Vamos a mirar el apartamento B, a ver si han terminado de amueblar, para ahora cuando vengan los venezolanos. Y yo creo que les pasamos ahora a Carlos donde la piscina mejor, ¿sabes? David, ¿este edificio en plena Gran Vía, cuándo se construyó? Este edificio se terminó en noviembre del año 2013. ¿Es un sitio único este? Único, exclusivo y es de lo más caro de Madrid, porque esto no tiene precio. ¿Por qué decís que es un edificio único? Porque está encallado y es el único edificio que se ha hecho en la Gran Vía desde hace 70 años. ¿Quién se compra una casa aquí en la Gran Vía de 3 millones de euros? Nuestro cliente potencial suele ser americano, suele ser venezolano, brasileño y sobre todo chino. Van desde 524.000 a 3.400.000. Los pasillos tienen miradores, vemos la plaza de España, bueno, y todo el centro de Madrid. Sí, sí, está bien. Mira, es un apartamento en la Gran Vía, tiene unos 60-65 metros cuadrados, con la habitación con su vista, el salón independiente junto con su cocina americana que se entrega así, totalmente amueblada. Y este estaríamos hablando ahora mismo de unos 600.000 euros. 600.000 euros me parece caro, si es un pisito modesto. Sí, pero este pisito modesto se puede alquilar por 250 euros al día, cuando viene un cliente de fuera. César, muy buenas. ¿Qué tal? Mucho gusto. Muy buenos días, Súper, está de Comando Actualidad. Usted viene a ver los apartamentos para comprar para terceros, es un intermediario, ¿verdad? Sí. ¿Para quién compra usted? Somos representantes de Madrid. Somos los ojos de las personas que están en este momento en Venezuela con la intención de invertir. ¿Empresarios venezolanos? Somos todos empresarios. ¿Viven en Venezuela? Viven en Venezuela, viven en Panamá, algunos viven aquí en España y están buscando hacer inversiones importantes como esta que estamos viviendo. ¿Por qué un piso en la Gran Vía es una buena inversión? Porque es totalmente emblemático de Madrid. Esto es Madrid. La Gran Vía para un venezolano es Madrid. ¿Este tipo de ventana, qué utilidad tiene? ¿Es eléctrica? ¿Funciona...? Estos ventanales son hidráulicos. Te puedes fijar que estamos en la Gran Vía y no suenan en ruido. Si abrimos aquí... La diferencia creo que es considerable. Las vistas en los pisos de las plantas superiores son espectaculares, pero es que aquí las vistas son muy feas. Ya, pero... ¿Esto es un piso de loco? Por eso es más barato. Mira, César, este es el apartamento estrella, 3.300.000. Es un apartamento con cuatro dormitorios, tiene cuatro baños, tiene esta terraza que es única a la Gran Vía. ¿Qué te parece, César? Creo que es lo que estamos buscando. En general, el perfil del inversor venezolano es de familia numerosa. ¿Lo verías entonces este para alguno de tus clientes, para un capricho? Sí. ¿Cuántos inmuebles puedes comprar en un mes o en un año? De lujo, de inversión, puede estar en el orden de los 30-35. ¿Al año? Bueno, César, esta es la principal. Y aquí tenemos la terraza, que estamos debajo de la que estábamos hace un segundo. Explícanos, ¿quién compre un inmueble de más de 500.000 euros en España, qué se le ofrece? Una residencia por un año que le permite vivir en España y luego renovar ese tipo de residencia. No cabe duda que una persona que hace una inversión sobre los 500.000 euros, que siempre es mayor, lo mínimo que aspira es poder entrar por el aeropuerto de Baraja sin ningún tipo de problema. César, ¿cómo lo ves? ¿Cuántos crees que vas a comprar? Cuatro. ¿Cuatro? Pues encantada de conocerte. Muchas gracias, César. Adiós. David, ¿vienes a ver esta casa? Porque vas a encargarte de venderla. El coche este que vemos, el Rolls, es del propietario, ¿no? Sí. No, cochazo aquí en la entrada, ¿no? Sí. Buenos días, Mariano. ¿Qué tal? Bienvenido a tu casa. Muchas gracias. Mami, ¿qué hay para cenar? Mira, cielo mío, esto es un bocata mágico. Es pan con pan y nos imaginamos lo que hay dentro. Cada tres minutos, un niño cae víctima de la pobreza en España. Colabora con nuestro programa de becas comedor. ¡Suscríbete al canal! Este verano, las vacaciones escolares dejarán a miles de niños en España sin su única comida completa al día. Colabora con las becas comedor verano. ...de su conveniencia. Por la cola de la Unión Europea en pobreza infantil. Solo nos superan Rumanía y Bulgaria. El último informe de UNICEF es demoledor. Hablamos de datos de hace nada, de 2015. En España, el 34% de los niños están en riesgo de pobreza. Y si solo nos fijamos en los niños inmigrantes, la tasa se dispara al 60%. Uno de cada dos niños inmigrantes viven en la pobreza. Concha tiene tres hijos y está separada. Sufre una invalidez parcial por la que le cuesta mucho encontrar trabajo. Dice que lo pasa muy mal para poder mantener a sus hijos. Lo mínimo, mínimo, mínimo. ¿Por qué? Porque si no, no llegas a fin de mes. Y luego te salen eventos como la matrícula de los chavales. Van a un colegio, a un instituto público, ¿no? Pero son 60 euros por niño de matrícula. El de los hijos de concha es un ejemplo más de niños en riesgo de pobreza. En nuestro país, según denuncia UNICEF en el informe sobre el Estado Mundial de la Infancia, casi el 34,5% de la población infantil está en esa situación. En la Unión Europea solo nos superan Rumanía y Bulgaria y estamos muy por encima de la media que se sitúa en torno a un 21%. Lo más preocupante es que en el caso de las familias de inmigrantes, la tasa casi se duplica, llegando al 60% de niños de origen extranjero en riesgo de pobreza en nuestro país. Desde UNICEF aseguran que esta situación se debe en buena medida a la escasez de ayudas. Hemos recomendado una prestación, una ayuda por hijo a cargo, de 1.200 euros anuales, empezando por los que más lo necesitan, por las familias más vulnerables, los que le están pasando mal. Según el informe, la inversión en España desde 2009 en educación y protección social a los niños se ha reducido en más de 7.500 millones de euros. Quieren hacer visible su bisexo... Desolador informe anual de UNICEF sobre el estado mundial de la infancia que acaba de hacerse público. El documento indica que si las políticas mundiales no cambian, para 2030, el año límite que Naciones Unidas se ha marcado para cumplir sus objetivos de desarrollo sostenible, a los niños en situación de vulnerabilidad les espera un futuro devastador. Según calcula UNICEF, dentro de 14 años, 167 millones de niños vivirán en la pobreza y casi 70 millones podrían morir antes de cumplir los 5 años por enfermedades evitables como diarrea, neumonía o sarampión. La desigualdad en lo que toca la mortalidad infantil es también alarmante. Por ejemplo, un niño que nazca hoy en Sierra Leona tiene 30 veces más probabilidades de morir antes de cumplir 5 años que un niño que nazca en el Reino Unido. El informe también hace hincapié en la importancia de la educación para revertir la pobreza y avanzar hacia la igualdad. El número de menores en el mundo que no asiste a la escuela no ha dejado de aumentar desde el año 2011. Actualmente, más de 124 millones de niños y niñas en el mundo no tienen acceso a educación primaria y secundaria. El informe señala otro factor, además de la pobreza, que influye de manera determinante sobre la escolarización de los niños, los conflictos armados. Un ejemplo claro de esto sería Siria. Tras 5 años de guerra, más de 2 millones de niños están sin escolarizar, a los que hay que sumar otros 700.000 menores sirios refugiados en países vecinos que tampoco van a la escuela. La pobreza infantil no es una lacra que afecte solo a los países subdesarrollados. En España, la tasa de menores en riesgo de exclusión social batió el año pasado todos los récords, pasando del 30% del año 2014 al 34,4% en 2015. Además, las situaciones de necesidad afectan especialmente a los hijos de inmigrantes. En el caso de este colectivo, la tasa se dispara hasta el 60%. Es decir, que uno de cada dos de estos niños vive en la pobreza. Unos datos que contrastan con el resto de la Unión Europea, donde la tasa media de pobreza infantil se sitúa en el 21,1%. De hecho, solo nos superan dos países en Europa, Rumanía y Bulgaria. Para conocer más de cerca la situación de la pobreza infantil en nuestro país, en el intermedio hemos querido hablar con Cristina Junquera, que es la responsable de políticas de la infancia de UNICEF España. En primer lugar, le hemos preguntado qué supone para un niño estar en riesgo de pobreza o exclusión social. Estamos hablando de más de 2 millones y medio de niños y niñas en este país, familias que se han encontrado de repente en una circunstancia de no poder afrontar gastos imprevistos. ¿Qué significa encontrarse en riesgo de pobreza o exclusión social? Pues significa no poder comprar unas gafas, por ejemplo, no poder comprar libros del cole o no acudir a una excursión del colegio, cuando todo el resto de compañeros acuden a esa excursión. Significa también no poder ir al dentista, cuando un niño o una niña tiene una necesidad. O significa no tener lavadora en casa. Son circunstancias muy básicas para un país como el nuestro y muy normales, que cualquier familia debería de poder acceder a ellas y cualquier niño o cualquier niña de este país tendría que tener todas esas necesidades cubiertas. También le hemos preguntado a esta responsable de UNICEF qué ha ocurrido en nuestro país para que hayamos llegado a la situación actual. La crisis ha agudizado y ha empeorado esta tasa. La inversión en educación, si comparamos desde 2009, en 2014 se ha reducido en 5.000 millones de euros. Y la inversión en prestación social dirigida a niños y a sus familias se ha reducido desde 2009 a 2014 en 2.700 millones de euros. Las medidas de austeridad han hecho que esta inversión decaiga mucho y eso ha tenido un impacto muy negativo en los datos y en las cifras y es fundamental que se recupere esta inversión e incluso que se aumente como nosotros lo estamos pidiendo a todos los partidos políticos para reducir por fin la pobreza infantil y no solo reducir sino hacer desaparecer la pobreza infantil en nuestro país que no es admisible que tengamos estos índices de pobreza en España. Y por último le hemos pedido a Cristina Junquera que nos diga cuáles son las consecuencias para nuestro país de que un porcentaje tan alto de niños se encuentre en riesgo de pobreza. El dato de riesgo de pobreza y de exclusión social en la infancia es un dato que se ha estancado desde hace ya años. Esto lo que puede suponer es que miles de niños en nuestro país se encuentran en un círculo intergeneracional de pobreza, exclusión, vulnerabilidad. Antes de nacer un niño o una niña puede ver marcado ya su presente y su futuro porque sus padres se encuentren en una situación de exclusión social. Que esto ocurra en un país como España, que es un país rico, pues no es de recibo. La regeneración de un país pasa por invertir en su infancia y por ocuparse de los niños y de las niñas. Nos jugamos realmente el futuro de toda una generación en este país si no conseguimos una solución urgente e inmediata ya. El gran desafío en los países ricos es recuperar y reforzar la red de protección social dañada por la crisis. Que llegue a todos los niños y niñas y que abarque universalmente a todas las familias de este país, a todas las familias con niños en este país. A veces cuando se dan datos porcentuales y cifras nacionales sobre la pobreza infantil resulta difícil ponerle cara a esas situaciones de exclusión social. Por eso UNICEF, además de presentar este informe, ha difundido un vídeo en el que intenta hacernos comprender la indiferencia con la que a veces convivimos con esta realidad. Queremos presentarles a Verónica, madre de tres hijos, que ha encontrado en la prostitución la única salida a su situación. Es un reportaje de nuestro enviado especial Aitor Saez. Suena el teléfono y Verónica se prepara para su siguiente servicio. Esta madre soltera de 33 años se vio forzada a meterse en el negocio de la prostitución para alimentar a sus tres hijos. Este es el trabajo más fácil que hay, que tú consigues a la guardia de la esquina y bueno, lo tomé más que todo por mi niña, para que ella no pasara hambre y pudiera tener sus cosas que ella necesita. Cada vez son más las mujeres venezolanas que ante la crisis recurren a esta escapatoria. Por servicio cobran la mitad de un salario mínimo, pero sigue siendo insuficiente, así que muchas, como Verónica, optan por salir del país, aunque sea para dedicarse a lo mismo. A Ecuador. Y después que yo me organice, que yo pueda hacer todo, que la niña no se dé cuenta de nada, la vengo a buscar. Sí, porque ya estoy decidida a irme de Venezuela, porque es horrible todo lo que estamos viviendo acá. Además de los precios cada vez más bajos, 10 dólares por servicio, estas profesionales del sexo se enfrentan a diario a la extrema inseguridad en la ciudad más peligrosa del mundo, nos lo cuenta este proxeneta. Que viene cualquiera y, no, que vámonos para no sé dónde, que yo tengo una finca, no sé qué, y después la mujer no aparece más. ¿Me entiendes? O aparece por ahí al tiempo, que la jodieron, la robaron, le quitaron todo, ¿me entiendes? Un equipo de Mediaset accede a un burdel clandestino, donde las mujeres obtienen seguridad, pero deben bajar sus tarifas apenas un dólar por media hora. Esta estudiante de 20 años trabaja durante su mes de vacaciones para pagarse los libros y los medicamentos de su madre. El nuevo drama de la Venezuela en crisis, vender el cuerpo para sobrevivir. La prostitución con la crisis también ha bajado sus precios. Los servicios en la calle son ahora rápidos y de bajo coste. Es la demanda que ha surgido en los últimos años. Un equipo de La Sexta Noticia ha hablado con mujeres en la colonia Marconi de Madrid. Dicen que los servicios por los que antes cobraban 100 euros, ahora no pasan de 20. Estamos en el low cost de la prostitución. Esto es Colonia Marconi en Madrid. Aquí se prestan servicios rápidos y baratos, una demanda que ha aumentado con la crisis. Lo que era antes un servicio de 100 euros, pues ahora se convierte en servicios de 10, 20 euros. Consumir prostitución en la calle, normalmente dentro de los vehículos, a esos precios. Es lo que demanda la gente, prostitución barata. Y aquí en Marconi es donde se da. Por eso el flujo de vehículos no para en toda la noche. Atascos en las rotondas y chicas en cada esquina. Ana viene desde Puerto Llano, en Ciudad Real. Su marido la trae todos los días. Yo estoy sincera, a mí me dice mi hijo, quiero un actimino, tengo para dárselo, y se me cala el mar suyo. Mientras está aquí su madre, si tengo que ponerme, me pongo. Es porque yo me vendo mi cuerpo, me prostituyo. Algunas obligadas por las mafias a prostituirse, otras por necesidad económica. En los clubes ya no se hace negocio, por eso la mayoría salen a la calle. Fui a trabajar en local con bailarina. Ahí la gente nos viene mucho. Y aquí no somos amigas, solo somos compañeras. No hablamos mucho en nuestra vida. Son las tres de la mañana y estamos a cero grados. Las hogueras son la única forma que tienen las chicas para calentarse hasta que vengan a buscarles los clientes. Porque mientras haya demanda, aquí habrá mujeres obligadas a prostituirse. Porque me falta mucho dinero, pero tengo una familia. Ellos son el principal problema, los clientes. La policía trata de persuadirlos con controles. Nos sorprende que la mayoría son chavales como este, hombres menores de 35 años que asocian ocio con prostitución. Un vínculo sorprendente que complica, según las asociaciones, su trabajo para erradicar la esclavitud sexual. Eso es lo que viene ocurriendo. En Colombia, una de las cosas que nosotros nos dimos, o sea, que fue algo sumamente duro, fue que en Colombia se vienen abriendo grandes zonas de tolerancia para que la gente pueda prostituirse, vender drogas, para que la gente pueda ejercer algún tipo de actividad económica para poder subsistir y sobrevivir dentro del sistema colombiano. Por eso se lanzan al contrabando, por eso se lanzan al narcotráfico, al paramilitarismo, al sicariato y a una gran cantidad de miseria que son las que han traído a vivir a más de 6 millones de colombianos en el territorio venezolano. Entonces es el gobierno colombiano el que realmente no presta las condiciones y garantías para que su pueblo pueda desarrollarse en paz. Pero todos los medios de comunicación en Colombia quieren hacer pensar y ver que en Venezuela están extremadamente mal que no es así para hacer pensar a todos sus ciudadanos o para hacer vivir a todos sus ciudadanos una gran estafa que es todo lo que le están aplicando en este momento. Una gran cantidad de justicia. Una gran cantidad de justicia. Jóvenes, muy formados y ambiciosos. Es la nueva generación que en pocos años marcará el paso de la economía española y quizás también de la política. Mi sueño es retirarme a los 40 años. Tengo muy claro a dónde quiero llegar. ¿Y dónde es? De lejos, lejos, muy lejos. ¿Con qué sueldo empiezas tú con 22 años? Mucho. ¿Más de 200.000? No, no te puedo contestar a eso. Lo siento. Es que es... Es que... No te puedo contestar. ¿Hasta dónde sueñas a llegar? Uy, bueno, si puedo ser ministra. Sería ideal. Miles de jóvenes se enrolan cada año en las escuelas de negocios con el objetivo de formar parte de la élite económica e incluso la política. ¿Cuánto te ha costado el máster? 22.000. Es impresionante, ¿eh? Estamos hablando de una universidad muy prestigiosa. Y entonces es global. ¿Cómo te animaste a pagar 43.000 euros? Bueno, tirando un poco de ahorros y teniendo en cuenta que después de este máster pues voy a tener un salto salarial en los próximos años y lo podré amortizar. Entre el 80 y algo por 190 consiguen su puesto de trabajo antes de la graduación. La mayor parte de la gente no tiene esa oportunidad. A veces se puede colar a algún pobre, pero no suele ser el caso. O sea, se convierte un poco en un club. Sí, se convierte lógicamente en un club. ¿Tenéis la sensación de que estáis en el círculo correcto? ¿De los buenos contactos? Definitivamente. Sí, ¿no? Algunos emprenden sus propios proyectos con un éxito arrollador. ¿Cómo se forman? ¿Qué valores tienen? ¿Y qué perspectivas? Estamos creciendo al 200% con respecto al año pasado. ¿Y facturación? ¿Y facturación? Pues este año vamos a facturar en torno a entre un millón y medio y dos millones de euros. ¿Eso es mucho o poco? Para nosotros es muchísimo. Entiendo que hacéis este MBA con el objetivo de tener puestos directivos. Para ser líderes. La única forma de mantenerse como líder es reciclarse. Es imposible seguir siendo buen líder sin un cambio cada dos o tres años menos. Cada dos o tres años es que es un nivel de autoexigencia y de estrés importante. A mí me parece bien. Por eso otorremos los salarios. ¡Fuera! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Fuera! ¡Ok! Con un objetivo muy claro! Yo me fui a Venezuela hace año y tres meses. Empecé a buscar universidades en Europa, básicamente. ¿A qué universidades hiciste la solicitud? Bueno, hice la solicitud a tres en Francia, una aquí en Madrid y una en Barcelona. ¿Y en cuántas en total te aceptaron? De las cinco, cinco. Así que súper bien. ¿Y finalmente elegiste ESCP? Sí. Sí, 100%. ¿Hasta dónde soñas al llegar? Uy, bueno, si puedo ser ministra. Sería ideal. Sería increíble. Pero bueno, vamos a ver qué tal me va primero en el sector privado y... pero no lo descarto para nada. O sea, está esa opción ahí y si me llega, pues... Bueno, esta es la sala. Tienes un comedor grande, ¿eh? Sí, bastante. ¿Vives tú sola? Por ahora sí. ¿Cuántos metros tiene el piso, Sonia? Tienen aproximadamente 140 metros cuadrados. ¿Eso para ti es pequeño, grande? Bueno, en comparación a Caracas, en México, es bastante pequeño. Bueno, este es mi... mi supercloset. Sí. O armario. El vestidor. El vestidor. El sueño de muchas chicas. No sé si eres consciente de que muchas mujeres sueñan con tener esta habitación. Me encanta la ropa. Soy fanática de comprar. Mi papá no le gusta mucho eso, pero... ¿Cuál es tu presupuesto mensual? Pues, este, mi papá me manda aproximadamente 1.500 euros. Y bueno, aquí está el superpasillo. Oye, pero con 1.500 al mes no llega para pagar este piso. Ah, no, no, no. Porque esto ya está pago. O sea, desde que yo me vine a Madrid, que mi papá supo que ya iba a alquilar el apartamento, dijo, no, vamos a pagarlos todos una vez. Entonces, yo no me ocupé de eso. ¿Y cuánto es? Este, está como alrededor de los 3.000 euros. ¿Al mes? Al mes. ¿Cuántos meses va a pagar? Seis. O sea, 18.000 euros. En apartamento nada más. Por el alquiler del piso. Claro. Ah, y veo que tienes ahí fotos de la familia. Exactamente, sí. A ver. Aquí salimos los cuatro, los tres hijos con mi mamá. Y aquí salimos los cinco. Está mi papá también. Aquí está el jefe, ¿no? El que financia... Ese es el patrón. ¿A qué se dedica tu papá? Mi papá es ingeniero petrolero. ¿Cómo de importante dirías que ha sido tu familia a la hora de que tú te hayas venido a Madrid a estudiar en una de las más prestigiosas escuelas de negocio, vivir en este piso, etcétera? No, es que 100%, o sea, yo necesitaba el apoyo de mi familia. Entonces dijeron, bueno, nada, este, tu reto y te vamos a apoyar 100%. Y, pues, cuando les dije que esta universidad estaba muy bien rankeada, que el programa era excelente, pues dijeron, nada, o sea, vete ya, estás, cuentas con todo nuestro apoyo. Todo salió bien y todos estaban felices. ¿Cuánto te ha costado el máster? Bueno, a mí, este, me costó 22.000. Es un precio alto, ¿eh? Pues la verdad es que a mí no me... Comparado con otras universidades, es caro, pero estamos hablando de una universidad muy prestigiosa, entonces lo vale, lo vale comparado con las demás. Bueno, buen provecho. Gracias. ¿Tú cómo ves la situación en tu país, en Venezuela? Muy mal. Y no hemos visto mejoría en ningún sentido, ni a nivel económico, ni a nivel social. Creo que se ha subsidiado a la gente de la clase baja, este, con algunas cosas, con alimentos o con, este, servicios públicos médicos, pero más allá de eso, que la persona haya salido, por ejemplo, de un barrio, nada que ver. Porque allí la sanidad hay que pagarla. La sanidad en Venezuela, este, hay pública y privada. Pero la verdad es que la privada es la mejor. En España es gratuita la sanidad, lo sabes, ¿no? Sí. Y de hecho, me parece increíble, porque yo llegué y me quería hacer un examen ocular, y todo gratis, y yo, no, pero ya es baja, yo tengo que pagar, no sé. Y, pues, desde que empezó el gobierno de Chávez, pues, se ha ido subsidiando a la clase baja, y ese es uno de los servicios que han tenido. Y uno dice, ¿de verdad se le puede llamar un servicio a una calidad tan mala, a un servicio de calidad tan baja? ¿Y antes qué tenían? Así, de una misión, que es como le llaman en Venezuela, gratuita de servicios, no había. Ya. No tengo una confusión. Porque no sé si ponerme las zapatillas o los taconcitos. ¿Cómo de importante es la imagen en el mundo de los negocios? Bastante. Bastante, porque eso crea confianza. Y, pues, que el cliente se sienta a gusto y saber que está trabajando con un profesional. Estas son de Chanel, ¿no? De Carolina Herrera. Ah, perdona. Sí. Me encanta Carolina Herrera. Bueno, ya llegamos. ¿Esto es la escuela? Sí. Y bueno, nos vamos justo a la hora que tenemos que hacer ahorita. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. A ver qué elegantes vais. Oh, ¿y tú? Muy elegante. ¿Cómo sentís en el traje? Confortable. Bien. Professional. Professional. Profesional, ¿eh? Porque la mayoría de la gente se queja cuando tiene que llevar un traje. No está bien. Me gusta a veces vestirse así, pero no todo el tiempo. ¿Pero eres el único español de esta clase? Yo soy el único español de esta clase. ¿Cómo te explicas esto? ¿Cómo explico esto? No lo sé. Tengo muy claro dónde quiere llegar. ¿Y dónde es? Lejos. ¿Cuál sería tu puesto soñado y tu salario soñado? Hay gente que sale con una medida de sueldos de 40.000 al año cuando sale de esta escuela y puede subir hasta director general, presidente, crean empresas. ¿Cuánto se cobra en un puesto así? Pues en un puesto así se puede cobrar de 150.000 para... Para arriba. Si yo entro ahora con 30 años más o menos podría estar en ese mismo salario. ¿Qué se necesita para ser el top en los negocios? Tienes que ver mundo, obviamente. Tienes que hablar muchos idiomas y tienes que tener las cosas claras. ¿Sería un buen consejo conformarte con lo que tienes? No, nunca. 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 Ese es el espíritu. Voy a conocer a la persona que dirige esta escuela y que tiene la responsabilidad de mantenerla en los puestos más altos del ranking de escuelas de negocios. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por atendernos. Es un placer. Estar en vuestra casa. ¿Cuántos años tenéis de historia? Pues el año 19 haremos 200. ¿200 años? Es la más antigua del mundo. ¿Y en qué posición estáis en los rankings? Estamos como en la 12 escuela, me parece, a nivel escuela, pero es que hay programas que están el número 2 del mundo a nivel trayectoria profesional, grado de internacionalización o proyección de tu carrera profesional. ¿Y qué porcentaje de alumnos consiguen trabajo después de esos estudios aquí? Entre el 80 y algo por 190, llegando incluso en algunos programas hasta el 93, consiguen su puesto de trabajo antes de la graduación. ¿Antes de acabar los estudios? Antes de recibir el diploma. O sea, aquí ningún estudiante tiene miedo de no encontrar trabajo, como le pasa a la mayoría de los estudiantes de España. Nadie viene con ese miedo a esta clase. Aquí están en clase, perdonad. Os enseño otro aula para no molestar. Bueno, esto es una clase tipo en la cual los profesores son los que definen la configuración. ¿Y qué pone aquí? ¿Cómo sacarle el máximo rendimiento a este marzo? Es un consejo que se le da a los alumnos. Participa en las discusiones, haz partícipe a los demás de tus experiencias. Toda nuestra metodología docente se basa en aprender haciéndolo. Lo que llaman los sajones es el learning by doing. Entonces, si ellos no son activos, si ellos no se involucran, si ellos no desarrollan lo que se espera de ellos en los programas, pues no les sacaron el retorno. Pero te puedes imaginar que lo hacen porque vienen muy motivados. Les ha costado mucho entrar en la escuela y vienen a dejarse la piel. ¿Y este es el jardín del campus? Pues este es el jardín que tiene el campus. Que siendo un campus pequeño, la verdad es que tiene un jardín bastante grande. Y aquí es donde, como verás, se utilizan muchas veces para hacer ejercicios. Forma parte de esas metodologías disruptivas. Pero muy disruptiva, ¿eh? ¿De qué va esto? Esto es un ejercicio que nos puede explicar perfectamente el profesor Griffiths. Es lo que él llama, como buen anglosajón, que es el warming up. Para empezar... El gran abrazo. ¿El gran abrazo? Sí. ¿De qué es esta clase? Gestión del cambio. ¿Gestión del cambio? La efectividad personal, sí. ¿Qué tipos de cambio? Yo creo gestionar tu efectividad como persona, como si comunicas. Pero básicamente, si tú tienes un objetivo y no estás llegando al objetivo, no sería un momento de cambiar algo. ¿No? ¿1, 2, 3, 2, 3, 2, 1. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡There tienes que estar ahí! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Sonia es una alumna aplicada y aprende rápido, pero me pregunto si en la escuela les dan algún otro tipo de conocimiento aparte de procurar el máximo beneficio a la empresa. Pero si hay maneras de mejorarla, hay que sacarle todo el jugo al negocio. Vamos al boost ahora. Tanto si va mal la empresa como si va bien, siempre hay que intentar mejorarla. Mejorarla significa que dé más beneficio. Pero esta lógica no es la que nos ha llevado a la crisis que acabamos de sufrir. Totalmente. Y eso es lo que tienes que estar consciente de que pueden pasar. Entonces también tienes que estar preparado para eso. Y tienes que estar preparado a asumirlo, porque si no, nunca vas a aspirar a más. Un empresario que ya tenga una cadena hotelera que ya le está dando beneficio, ¿para qué necesita aspirar a más? Por lo general, es la mejor manera para llevar a cabo el éxito de un negocio. Y después de haber pasado la crisis que hemos pasado, no habéis tenido ningún profesor que os haya enseñado a echar un poco el freno. La verdad es que en concreto no. O sea, que yo re perder alguna clase no. O sea, entiendo que en ese sentido se mantiene esa idea. A pesar de lo que ha ocurrido, tenemos que seguir mejorando y tenemos que seguir asumiendo riesgos. Y asumimos que puede haber otra crisis igual que la que ha venido ahora, ¿no? Sí, es lo probable. Sí, sí, sí. Eso es lo que se enseñan en la escuela. Sí. Hola. ¿Cómo estás? Amiguito. Hola. ¿Qué tal? Chévere. Hola, Sonia. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. ¿Quiénes son, Sonia? Bueno, estos son compañeros de clase, pero son parte de mi grupo para la presentación de mañana. Ajá. ¿Cómo de importantes son los amigos y compañeros que vais a hacer en este máster? Justo estábamos diciendo el otro día que como en diez años o cinco años sería, like, súper chévere unirnos en algún lado, vernos y ver qué estamos haciendo, si nos podemos ayudar, o sea, si, you know. Sí, contactos, básicamente. Yo creo que sí. Entonces es muy importante la red social, la red de amigos que hagáis este año aquí, ¿no? Claro. Sí, claro. Puedo dar el ejemplo de mi papá. Mi papá trabajó en Venezuela muchos años y, pues, después de unos cinco años después, se trajo mucha gente de Venezuela para que trabajara con él. Y sí, siguió ese contacto a pesar de que no tenían, es continua conversación o es que no es que hablaban una vez al mes, sino que los contactó, se acordó de que tenían mucho potencial y los buscó y, pues, están trabajando juntos ahora. Entonces creo que sí es muy, muy posible. ¿Tenéis la sensación de que estáis en el círculo correcto de los buenos contactos? Definitivamente. Sí, ¿no? Sí. ¿Os sentís privilegiados? Porque, claro, hay mucha gente que no ha podido entrar en este círculo. Ya no ha podido acceder al máster y ya no ha podido conocer a esta gente que en el futuro probablemente les genere oportunidades. No, no, definitivamente estamos privilegiados. Oye, y si un día Sonia llega a ser ministra, menudo contactazo. Bueno, claro que sí. ¿No? Tienes mi número. Best friend. Toco madera. Cuatro millones de personas son víctimas de la pobreza energética. En total, un 10% de los hogares españoles no puede pagar este invierno a la calefacción. Son datos de la Asociación de Ciencias Ambientales. El problema es que a veces no es solo cuestión de frío. Hay casos en los que la electricidad es un asunto de vida o muerte. Cuando el dinero que entra en casa es mínimo, hay que elegir. Si pago la luz, no como. Y pese a que la nevera de Susana está casi vacía. Petit suisse que nos dieron. El salón está a oscuras y frío. Por eso su hijo de tres años descansa bajo las mantas. Una capa, dos, tres y el calefactor. El calefactor es el lujo. Este año no se puede permitir enchufar el brasero eléctrico. Ya le cortaron el gas. La luz también me la han cortado porque como yo cobro el día 10, entonces no me da tiempo hacer el pago. Un millón y medio de hogares también vieron en 2012 como las compañías eléctricas les cortaban la luz. Más del doble que antes de la crisis. ¿Para usted qué es la crisis? Dolor. Mucho dolor. Mucho dolor. Para Encarnación la electricidad es lo que le mantiene viva. Esta máquina palia sus apneas obstructivas del sueño. Toda la noche conectada. Y no sabe cómo pagará el recibo de este mes. Lo que yo cobro son 426 y de electricidad me suele venir sobre unas 130, 90. Caritas denuncia que la cantidad que destinan solo en Barcelona para ayudar a los más necesitados a pagar los recibos se ha disparado más de un 300%. Familias sin ingresos y cuando digo sin ingresos es 0 euros al mes hasta familias que a lo mejor dependen de un subsidio como son los 426 euros. 4 millones de españoles sufren pobreza energética. A Raúl con 200 euros de paro que se le acaban en diciembre ya le han cortado el gas. Tampoco puede encender la calefacción pero lo más difícil es evitarle el sufrimiento a sus hijos. Le tienes que andar engañando diciéndole cosas pues que se ha estropeado la calefacción o que cualquier cosa de esas. Porque mientras el precio de las energías no hace más que subir, los salarios bajan o desaparecen. En España hay otras muchas personas que viven su calvario particular. En concreto las 14 familias que desde hace meses ocupan un edificio de viviendas en Salta, en Gerona. Y para cuyo desalojo, Mario Bet, muy buenas noches, ya ha comenzado la cuenta atrás, ¿no? Sí, buenas noches. Lo último que dice el juez es que el desalojo será a partir de mañana. Por lo tanto, esta podría ser la última noche que las familias pasen en el bloque. Hay nervios y tensión pero no tienen intención de marcharse y un ejemplo es que han puesto ya los adornos de Navidad. Todavía hay esperanza. Aseguran que tienen vías de negociación abiertas. Además, el Parlamento tiene que pronunciarse la semana que viene. Esta tarde han hecho una asamblea y ahora decenas de personas han decidido a quedarse aquí a pasar la noche con ellos para arroparse. Gracias, Marc. Y atención a este dato. El año pasado las eléctricas cortaron la luz a casi millón y medio de viviendas por impago. Desde que comenzó la crisis, la factura de la luz ha subido nada menos que un 60%. El recibo de la luz primero nos deja sin aliento. Después nos espanta. De 200, 300. Y acaba helándonos. No puedes tener la calefacción ni puedes tener el rayador. Desde el 2007 la factura no ha parado de subir en el peor momento. Que si el IVA. Dale para arriba, para arriba. Que si el equipo. Lo están subiendo continuamente. Que si la potencia contratada. Es un pastón inmenso. Todavía me estoy preguntando qué he hecho para pagar todo lo que me han cobrado. El año pasado un millón cuatrocientas mil familias no pudieron pagarla y les cortaron la luz. Si no hay ingreso, ¿cómo va a pagar la luz si no puede comer? Imagínate con críos pequeños incluso. No es triste, joder, pero es durísimo. José Manuel se quedó a oscuras por un impago de 180 euros. El señor fue y cortó directamente. Me tuvieron dos días sin luz. Tengo que pagar la hipoteca y la hipoteca está antes que el resto. La mitad de los morosos salda la deuda a las 48 horas. Entonces vuelve la luz. Y la factura. 23, 23. Hay familias que se encuentran todavía en peor situación. Para ellas, para las que pasan serias dificultades. Incluso para el banco de alimentos pretende recoger diez millones de kilos de comida de aquí a finales de mes. Alimentos que como van a ver llegarán a su destino final. La primera donación surge en las empresas. Aquí los empleados se han volcado dando alimentos. Calculamos que unos 350 o 400 kilos de alimentos. Un voluntario del banco de alimentos los recoge. Mientras conocemos a Ángel, años en paro. Un pasado económico medio alto. Pero ahora... Ya no tiene nada que empeñar. La sortijita está empeñada. Perdió la sortija de casado. La medallita. Somos tres. Y los ingresos que actualmente hay son 426. Llega ya una rutina que... Por otro lado, la donación de la empresa llega al propio banco de alimentos. Aquí se distribuyen por tipos. Y se transportan a comedores sociales, ONGs o parroquias como esta. Donde Ángel acude a llenar el carro una vez al mes. ¿Eso te da más o menos para el mes? No. Te da pues... Depende de diez días. 58, 59 y 60. Al mes son 820. 820 familias acuden a esta parroquia a por comida. ¿Puede decir que estas familias realmente pasen hambre? Sí, porque los alimentos que nosotros damos no pueden abastecerles el mes entero. Las familias españolas. Además, con una vergüenza con un corte. La verdad que es muy, muy duro. Un gesto. Muchos gestos que ahora solicita el banco de alimentos. Pues 745 trabajadores de una empresa de alimentación, de Panrico, van a engrosar en breve las listas del paro. La empresa y los sindicatos han llegado a un acuerdo para un ERE que sortea de momento el concurso de acreedores. Pero además de esos despidos, se prevé una reducción de sueldos del 18% para los que conserven el puesto de trabajo. Esperaban una solución y tras 13 horas de intensas negociaciones, dirección y sindicatos firmaban el acuerdo. 745 despidos y recorte salarial del 18%. No sé la manera de subsistir que tiene una persona con ese sueldo. El pacto evita el cierre de la empresa. Primera aparición pública de Raquel Bernal tras su repentina e inesperada separación de Álvaro Muñoz Escasi. Tan solo cinco meses ha durado su matrimonio con el jinete. Pero asegura que no hay rencor entre ellos y que sigue creyendo en el amor. Hola, buenas tardes. Su matrimonio express con Álvaro Muñoz Escasi la puso en el punto de mira. Ahora Raquel Bernal ha decidido dar la cara y su primera aparición la ha hecho en un acto público lleno de fotógrafos y periodistas. Estas han sido sus palabras cuando se le ha preguntado por el jinete. Raquel, entiende la expectación y las ganas que tenemos todos de hablar contigo. ¿Cómo te encuentras? No quiero decir unas palabras de cómo te encuentras después del divorcio. Bueno, no ha podido ser, pero como decías, os habéis querido mucho, ¿no? Eso es lo más importante. ¿Te gustaría desmentir algo, Raquel? Con ganas de enamorarte de nuevo, ¿no? ¿Sigues creyendo en el amor? Siempre. Siempre, ¿verdad? Enseguida os contamos el encuentro que hemos tenido con la ex mujer de Álvaro Muñoz Escasi y cómo es su relación con él. Antes... En calidad de embajador de la ONG que investiga la enfermedad de Edén, el actor recibía el premio de manos de Raquel Bernal. La ex mujer de Álvaro Muñoz Escasi ha viajado a España por primera vez desde su divorcio y aunque intentó evitar al máximo dar declaraciones, quiso apoyar con su presencia una noche de lo más solidaria. ¿Qué despierta expectación? Está claro. Y aún así Raquel Bernal estaba de lo más cómoda en el acto social al que asistía anoche. Y no era para menos. La ex mujer de Álvaro Muñoz Escasi reaparecía después del fugaz matrimonio que la unió al famoso jinete. Raquel, entiende la expectación y las ganas que tenemos todos de hablar contigo. ¿Cómo te encuentras? Es la primera vez que la vemos en Madrid después de divorciarse de Álvaro Muñoz Escasi. Raquel Bernal participa en una velada solidaria en la que se muestra sonriente, tranquila y abierta al amor. ¿Quieres una sonrisa maravillosa? ¿Qué tal lo llevas? ¿Qué tal lo llevas? ¿Todo está bien? ¿Todo está bien? ¿Guapas todos? ¿Cómo te encuentras después de la ruptura Raquel? Hasta luego, bonita. ¿Ganas de enamorarte de nuevo, no? ¿Sigues creyendo en el amor? Siempre. Siempre, ¿verdad? Su matrimonio con el jinete ha durado cinco meses y ella intenta pasar página. Empieza a tener ganas de conocer a gente. La empresaria venezolana no se siente escaldada por un fracaso sentimental. Raquel, entiende la expectación y las ganas que tenemos todos de hablar contigo. ¿Cómo te encuentras? Yo quiero decir unas palabras de cómo te encuentras después del divorcio. No ha podido ser, pero como decías, os habéis querido mucho, ¿no? Eso es lo más importante, no te has sentido engañada por él. ¿Te gustaría desmentir algo, Raquel? Discreta, los detalles de su matrimonio exprés se los guarda para ella. Raquel nunca va a hablar mal del que ha sido su marido, su gran amor según sus palabras. Al principio de salir con él dijo que Álvaro era una persona desinteresada y hoy no aclara cómo se llevan y si hay posibilidades de reconciliación. Se casó con él en su mansión de Punta Cana el 28 de diciembre. La pareja no superó sus problemas de convivencia y de mutuo acuerdo se divorciaron. Hoy cada uno hace su vida. Su amor por los caballos no ha sido suficiente para unir a dos personas que miran la vida desde posturas diferentes. Una vez tomada la decisión de separarse, Raquel Bernal se siente bien y con ganas de enamorarse de nuevo. En plena polémica por los lazos amarillos en Cataluña, algunas de las marquesinas en el centro de Barcelona han aparecido sobre un fondo blanco y con el lazo al revés, tomando forma de soga. Los carteles rezan la frase, si vivimos, vivimos para pisar las cabezas de los reyes. Una cita de Shakespeare. Nadie se ha atribuido todavía la acción y el ayuntamiento ya está retirando los polémicos carteles. Aparecen y desaparecen de calles, iglesias y hasta de marquesinas. Hoy Barcelona despertaba con estos. Desde el ayuntamiento aseguran que se trata de un acto vandálico y que ninguna empresa ha pagado. ... Pero no cree usted que la situación de Venezuela ha llegado a un límite que tiene que actuar la comunidad internacional? Fiscalía, donde fueron increpadas. ¡Vayanse al carajo! ¡Yanquis de mierda! ¡Aquí hay un pueblo digno! ¡Yanquis de mierda! ¡Vayanse al carajo! ¡Yanquis de mierda! ... ... ... ... Gracias.